¡Hola chicos! Bienvenidos a Chiquititoys. Mirad, hoy jugaremos con Mamá Pig que va a cocinar unas ricas galletas de chocolate. ¡Qué delicia! ¿Queréis que empecemos a jugar? ¡Pues venga, vamos a jugar! ¡Oh! ¡Me habéis pillado! ¡Hola chicos! Me iba a lavar las manitas. Es que voy a preparar unas ricas galletitas para mis hijos. ¡Venga! Voy a lavarme las manitas, ¿vale? Me voy al grifo. A ver, a ver. Agüita y jabón a las manitas. ¡Muy bien! Pues ya las tengo limpitas. Ahora sí, vamos a meter las galletitas al horno. ¿Me ayudáis chicos? ¿Sí? ¡Pues venga, vamos a meter las galletitas al horno! ¡Pues venga chicos! ¡Vamos a meter las galletitas al horno! ¡Mmm! ¡Qué ricas quedarán, eh! Aquí las tenemos en la bandeja. A ver, a ver. Vamos a meterlas al horno. ¡Mmm! ¡Estas galletitas tienen un olor muy rico! Ya dentro de nada estarán. Pues voy a avisar a mis pequeñines para que se vayan alistando para comer. ¡Venga! ¡Acompañadme! ¡Oh, mis chiquitines! Jugando en el parque. ¡Miradlos! Están jugando muy contentos. Pues nada, tendré que avisarle para que se vayan preparando para comer estas ricas galletitas de chocolate. ¡Pepa, George! ¡Veniros pronto! ¡Que las galletitas ya están! ¡Vale mamá Pig! ¡Ahora vamos! ¡Venga George! Dice mamá que tenemos que ir a comer las galletitas. ¡Que ya están! ¡Galletitas muy ricas! ¡Jijijiji! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No te detengas más! ¡Vamos Peppa! ¡Tú también! ¡Venga chiquitines! ¡Que ya está todo listo! ¡Ahí vamos mamá! ¡Que ahí vamos! ¡Vamos! ¡Tener que lavarse las manitos eh! ¡Venga! ¡Primero Peppa! ¡Vamos lavando las manitas! ¡En el fregadero! ¡Con agua y jabón Peppa! ¡Sí mamá! ¡Sí! ¡Jijijiji! ¡Muy bien! ¡Ya está listo mamá! ¡Pues ahora le toca a tu hermanito George! ¡George! ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Dinosaurios! ¡Le lavo las manitas con agua y jabón! ¡Muy bien! ¡Pues ya estamos listos mamá! ¡Muy bien mis pequeñines! ¡Pues nos vamos a poner a la mesa! ¡Y a probar las ricas galletitas de chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué ricas! ¡Nuestras preferidas! ¡Galletitas de chocolate! ¡Pues nada mis chiquitines! ¡Ya sabía que os gustaría! ¡Venga! ¡A sentarse a la mesa! ¡Claro mamá! ¡Venga! ¡Nos vamos a sentar! ¡Yo me cojo este sitio! ¡Y yo el otro! Si te gusta este y todos nuestros videos, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Y suscríbete al canal que es gratis. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. También tenemos una página de Facebook donde nos puedes encontrar como Chiquititoys. Pues nada mis chiquitines, os voy poniendo unos batidos o unos zumitos. ¿Qué preferís? ¡Zumitos! ¡Zumitos! ¡Mamá! ¡Queremos unos zumitos! Pues nada, vamos a tomarnos unos zumitos. Mamá Peppa, el tuyo es este. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico mamá Pi! ¡Nos han preparado zumitos de fresa! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero qué rico huele aquí! ¿Alguien está comiendo sin mí? ¡Jijijiji! ¡Esa es la voz de papá Pig! ¡Sí, mamá Pig! ¡Chicos! ¡El olor rico me ha traído hasta aquí! ¡Mmm! ¡Veo que se está poniendo bien de galletas, eh! ¿Puedo comer con vosotros, mamá Pig, por favor? ¡Claro que sí, querido! ¡Hay para todos! ¡Mirad! ¡Todos ya estamos comiendo las galletitas! ¡Venga, sentarte a la mesa, papá Pig! ¡Que para ti también hay! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Mmm! ¡Niom, niom, niom! ¡A comerse todas las galletitas! ¡Qué ricos! ¡Cómo nos estamos poniendo! ¡Me alegro mucho, chicos! ¡Que os hayan gustado todas las galletitas! ¡Mmm! ¡Todo delicioso, mamá Pig! ¡Estuvieron riquísimas! ¡Gracias, mis chiquitines! ¡Pero, papá Pig! ¡Cómo te has puesto toda la boca! ¡Te has manchado más que los críos! ¡Jo, jo, jo! ¡No me riñas, mamá Pig! ¡Es que estaban deliciosas! ¡Y quedaba una galletita! ¿Alguien queréis otra? ¡O me la puedo comer yo! ¡Jijiji! ¡Cómetela tú, papá Pig! ¡Venga! ¡Para que crezca más esa barrigota! ¡Jijiji! ¡Pues nada, linda familia Pig! ¡Nos tenemos que ir despidiendo! ¡Para decirle a nuestros amiguitos adiós! ¡Hasta el próximo vídeo, ¿vale? ¡Venga, despedirse! ¡Venga, George! ¡Decidle adiós a nuestros amiguitos! ¡Adiós, adiós, dinosaurio! ¡Pepa, despídete de nuestros amiguitos! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Papá Pig, tú también despídete! ¡Oh, oh! ¡Perdón, perdón, querida! ¡Es que estaba muy entretenido! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!